La Universidad Nacional Ecológica se complace en presentar una educativa. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos permiten obviamente ingresar en sus hogares y nos están esperando porque hoy vamos a desarrollar un tema que como todos los días es muy importante también. Hablamos del 1 de octubre, Día Nacional del Árbol y a continuación les mostramos este video ilustrativo para mostrarles de qué se trata. En 1995 se establece el 1 de octubre como el Día del Árbol en Bolivia, con el fin de promover y despertar la responsabilidad de conservarlos como recurso natural invaluable. Nace como una iniciativa en procura de divulgar la importancia de los árboles para el país. Es una jornada para llamar a la sensibilidad. Suecia fue el primer país del mundo en instituir el Día del Árbol. Esto ocurrió en 1840, cuando en dicho país se había tomado conciencia de la importancia que tienen los recursos forestales. Según la Organización Mundial de la Salud, en las grandes ciudades tiene que existir dos árboles por persona. En algunos municipios del país, conmemorando este día, se entregan plantines ornamentales para la reforestación de las unidades educativas, siendo los principales actores de esta actividad para los estudiantes. Los árboles producen madera, leña, carbón, gomas, resinas, aceites, materiales para artesanía, medicinas, hongos, frutos comestibles, forraje, fibras y materiales de construcción, entre otros. Vamos a agradecer a nuestra invitada, a nuestra panelista, porque ella viene con muchos datos, además de consejos para poder compartirlos con toda la población, con usted, que nos sigue todos los días. Vamos a invitar a la ingeniera Sandra Quiroga, que nos pueda desarrollar la entrevista hoy. Estará muy cómoda y ustedes en casa los invitamos igualmente para que le den volumen a su televisor y puedan compartir el programa el día de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Un gusto encontrarme nuevamente con ustedes en esta nuestra cápsula jurídica, conociendo nuestras leyes a través de la Universidad Nacional Ecológica. Agradecerles infinitamente su atención y su preferencia. El día de hoy, en nuestra cápsula jurídica, vamos a absorber una duda que tiene la señora Suárez, a la cual le mando un gran saludo. Sé que es una gran seguidora y su inquietud es el Consejo de la Judicatura. Le empezaré diciendo que este Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial, con independencia en sus funciones, en todo el territorio nacional, con representación en cada uno de los nueve departamentos. Decirle que esta institución se encarga de formular, de ejecutar políticas de desarrollo o planificación del Poder Judicial, de crear, de trasladar o suprimir algunos juzgados, de elaborar y actualizar las actividades judiciales. También elabora y ejecuta el presupuesto anual del Poder Judicial. Es además encargado de gestionar, de ejecutar convenios para el mejoramiento de la Administración de Justicia. También, o entre sus atribuciones, está la de proponer nóminas de funcionarios que sean postulantes a ser parte de la carrera judicial. Ejerce también potestad disciplinaria sobre los vocales, jueces y funcionarios que son parte de toda la familia judicial. Agradecida, como siempre, por su gentil atención, solo me queda decirle que mañana nos encontraremos en una nueva cápsula judicial con un nuevo tema de su interés. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Soy estudante de la Universidad Nacional Ecológica y nuestra universidad está participando de la convalidación del MERCOSUR. Este proceso garantiza la calidad de la institución, ya que tener el título MERCOSUR nos beneficia como profesionales iniciantes. Teremos mayor facilidad para exercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte del bloco. La convalidación del MERCOSUR beneficia a todos nosotros. La Universidad Ecológica, ella piensa en el profesional y ella piensa en el tu futuro. Desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio contar allí del otro lado con esa sintonía y, por supuesto, siempre aguardando programas como el que nosotros le entregamos completos porque nuestros panelistas, nuestros invitados, vienen con amplia información para compartirlas juntos, nosotros y ustedes. Hoy vamos a abordar, primero de octubre, Día Nacional del Árbol. Y quiero justamente darle la bienvenida a la ingeniera Sandra Quiroga, jefa de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Ecológica. Bienvenida, Sandrita, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, con un poco de calorcita. Me decía, llego del campo, Ana Gabriel. Llego del campo. Estaba un ratito ahí en el cordón ecológico mirando con preocupación, digamos, ahora que recordamos el Día del Árbol y ver que ciertos manchones en la parte del cordón ecológico han sido, no sé, parece que chaqueados, ha habido unas dos o tres quemas, que me da un poquito de pena, ¿no? Porque es un área tan sensible y tan importante dentro del municipio de Santa Cruz. Para nosotros, me decía, fuera de cámara, es como nuestro cordón ecológico, pero es mucho más que eso, significa mucho más que eso, Ana Gabriela, ¿por qué? Sandra. Ah, perdón, este, Sandra, perdón. Me decía, es mucho más que eso lo que nos permite por el tema de oxígeno y además vendrían unos arenales que serían tremendos para nosotros. Bueno, lo que pasa es que el cordón ecológico es un área verde urbana, muy amplia, que protege a la ciudad de Santa Cruz porque los vientos vienen de noroeste. Entonces, como en el área de Porongo se ha deforestado bastante, entonces esta área de verde, si quieres llamarlo así, es un cinturón que nos protege, una de las funciones que tiene es protegernos de los fuertes vientos. Bueno, y en este 1 de octubre, en este día tan importante nacional del árbol, ¿qué nos puede decir con respecto a la fecha en sí? Contarnos además por qué se recuerda, ¿no? Bueno, se instituye el Día del Árbol el 21 de octubre desde 1995, si no me equivoco, en base a concientizar a la población, a la gente joven, de las funciones fundamentales que tienen que tener los árboles dentro de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero no somos los primeros, ¿no? Y yo tengo un poquito un dato histórico que en 1840, por ejemplo, Suecia, decreta igual el Día del Árbol. Entonces, muchos países lo rememoran en octubre, algunos mucho más antes que otros, pero el objetivo... Es la finalidad, la finalidad es la misma, ¿no? Es proteger a los árboles porque son parte fundamental del desarrollo de la vida que tiene el planeta. Y mucho más, porque ya desde el concepto mismo de un árbol, las funciones que cumple, por ejemplo, y hablemos del árbol en sí, querida Sandra. Por ejemplo, un árbol hace la transformación del monóxido de carbono en oxígeno, que es el monóxido muy comúnmente llamado lo que despiden los escapes de las movilidades, por ejemplo. Es un regulador de temperatura, uno siempre al parquearse o al estar parado en alguna área siempre busca la sombrita. Y es algo innato y natural de nosotros, inclusive de los animalitos, porque debajo de un árbol hay 3, 4 grados menos de temperatura. Después, es un regulador de la parte hídrica, porque forma parte del ciclo hidrológico del agua, también los árboles. También en las áreas donde hay los ríos y algunas lagunas, es el que impide que haya mucha erosión en los suelos. O sea, las funciones de los árboles son funciones múltiples, múltiples, múltiples. Me decía también que algo que me agradó muchísimo escuchárselo decir es que es el hábitat de muchos, de aves, como de animalitos también, de toda clase. De toda clase. Sabes que cada una de las especies que está puesta en el planeta tienen una función fundamental de todo el ciclo de vida, donde nosotros también estamos incluidos. Claro que sí. Además, algo que yo quiero acotar ahí mismo es que a partir de las funciones que cumple el árbol en sí, hablemos ahora de los beneficios que tienen los árboles. Y cada uno de ellos, porque me decía, cada uno está para una función en específica, Gabriela, ¿no? Es importante destacar que nos están mirando esta entrevista, porque se recuerda el Día Nacional del Árbol con el único objetivo de que todos entremos en conciencia de cuidarlo. Así es. No cortarlo. Que nos molestó porque las hojitas se llenaron en contoño y lo cortamos. Así es. Y le decía que hay leyes también que las amparan, por supuesto, pero no se cumplen. Bueno, tenemos en Bolivia muchísimas normativas. Tenemos una ley de la madre tierra, por ejemplo. El área de arborización y todo tiene una ley, que es la ley forestal también, donde hay ciertas áreas que tienen que tener de protección, donde sí debería existir especies arbóreas, por la misma protección de los ríos, de los lagos, para evitar el desborde de la población. Como si fuera un conjunto de todos. Así es. Tenemos muchas leyes. Hay ciertas distancias que se deben respetar en áreas urbanas, en áreas agrícolas, que no se respetan, porque eso lo podemos ver tanto acá en el municipio del área metropolitana, así que hay más desde el Torno hasta Guarnes. Hay muchas áreas que no han respetado esos 50, 100 o 1.000 metros, digamos, de áreas que se tienen que respetar para que haya especies de árboles. Me decía que dentro de lo que es el área urbana, en ciertos lugares o cierta cantidad de metros, tiene que haber un árbol y no se cumple. 50 metros, más o menos, son en las áreas urbanas, sobre el hecho, sobre los bordes de los ríos, que hay que preservar, no solamente preservar porque el arbolito te va a dar vida o porque el arbolito te va a brindar menor temperatura, sino por seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, el cordón ecológico está en un área donde es el área de inundación del río Piraí, y todo el cordón es como una barrera de seguridad y de protección que tiene esa área por las posibles inundaciones que puede tener el río Piraí. Porque el río Piraí es un río, es un, bueno, toda la cuenca, es una cuenca muy particular, es una cuenca muy veloz porque viene de una altura bastante elevada y empieza a bajar, pero golpemente hacia el área de la cuenca baja, ¿no? Y no se respeta, me hacía usted que no se respeta, ese creo que es uno de los principales objetivos que tendrían que tener las autoridades a todo nivel, ¿no? El tratar del cumplimiento de la normativa, el tratar de educarnos, el tratar de ser consecuentes es con estos seres vivos que son parte fundamental del desarrollo de la vida de todos nosotros. Hay países que son nuestros vecinos, otros países mucho más avanzados, donde la gente los conserva, los cuida, los mima, los adora a los árboles. Y a nosotros, por Dios santo, a veces no nos interesa nada y que lo más fácil es cortarlo. Bueno, y dentro de los beneficios que tienen los árboles, ¿qué nos puede contar y compartir en esta entrevista aprovechando? Como te decía, son reguladores de la temperatura, están dentro del ciclo hidrológico, hay especies arborias muy exquisitas y muy finas en Bolivia, como por ejemplo la mara, que ahora ya está muy escasa, digamos, que es una de las especies maderables más finas y más costosas que hay, que tienen que ser conservadas. Hay muchas áreas protegidas que tienen todavía esta madera, estas especies de árboles, y que la gente inclusive hace sus ingresos sin ninguna autorización, sin ningún permiso, porque en muchas áreas están en peligro de extinción. Bueno, y hablando ahora de deforestación, ¿qué nos puede decir un concepto de deforestación para que se entienda? Bueno, la deforestación es una de las actividades humanas más dañinas que existe cuando se hace sin ningún control. Nuestro modelo económico, nuestro modelo agrario, nuestra matriz económica, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, ha sido demasiado cruel, diríamos, con muchas áreas, que están inclusive dentro de áreas protegidas. Cuando se habla de deforestación, no solamente se trata de la tala indiscriminada, sino también del tema del chaqueo. Así es. Permítame, porque me dicen que tengo que irme a una brevísima pausa, y ahí la detengo por unos instantes para que luego me desarrolle, porque a todos nos interesa saber quiénes están involucrados en el tema de deforestación, ¿cierto? Vamos a la pausa, por favor. Ya retornamos con UNE Educativa de la Universidad Nacional Ecológica. UNE Educativa de la Universidad Nacional Ecológica Debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con las mejores. Estudia en Tecnounet. En UNE TV realizamos entrevistas positivas. Que resaltan los valores y la armonía con el medio ambiente. Porque la Universidad Nacional Ecológica es parte de la juventud. Es parte de tu familia. Te invito a que todos los días te enteres de nuestras actividades. De lunes a viernes a las 21 y 15 horas. UNE TV. Salud y ecología en la televisión. La Universidad Nacional Ecológica te invita a conocer su carrera de odontología. Donde tendrás prácticas desde el primer semestre. Equipados con la mejor tecnología. Te esperamos rumbo a la acreditación Mercosur. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros. Comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna. Laboratorios completos a disposición de los estudiantes. Y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Bienvenidos a Rengamo täntricos. Vamos a ir. Voy a ir. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, retomamos nuestra entrevista y si usted recién se está sumando a nuestra sintonía, pues bienvenido, bienvenida. Estamos hablando del 1 de octubre, Día Nacional del Árbol. Me acompaña la ingeniera Sandra Quiroga, jefa de carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Ecológica. Y bueno, hoy abordamos este tema. Nos habíamos ido a la pausa hablando de deforestación, ¿cierto? Por supuesto, quiero que además de que cerremos el tema de deforestación, ¿quiénes son los que se involucran en este sentido? Luego hablemos también de qué es lo que manda que las urbanizaciones, por ejemplo, y ciertas áreas cumplan con aquel porcentaje que tienen que tener de árboles. Cerremos con el tema de deforestación, ¿le parece? Bueno, la deforestación es muy típica, muy de moda ahora con el crecimiento agrícola que tiene el Departamento de Santa Cruz. Se ha deforestado muchísimas áreas. Actualmente somos uno de los cinco primeros países del mundo en deforestar, esto en comparación a nivel mundial. Y eso tiene que ver mucho con ese modelo agrario que tenemos en Sudamérica, diría, porque no solo Bolivia, sino también Paraguay es uno de los principales deforestadores. Y es porque ese desarrollo sostenible que tanto ansiamos todas las personas, no se está cumpliendo, ¿no? Se está pensando mucho más en la parte económica que el cuidado del medio ambiente. Es muy importante que todas las personas tomemos conciencia de que estamos obligados a desarrollarnos, pero ese desarrollo tiene que ir acompañado con el respeto que uno tiene que tener a lo que nos rodea. Entonces creo que las autoridades tienen una tarea pendiente a nivel nacional, departamental y municipal sobre el tema de la deforestación. Se tienen que aplicar las leyes, se tendrán que aplicar las sanciones correspondientes y se tiene que ver la forma de conservar lo que se tiene. Porque lo que ya está deforestado es muy difícil volverlo a recuperar. Yo diría casi imposible porque son especies de arbóreas que han tenido muchísimos años de vida y que no las vamos a poder recuperar ni de aquí a 200 años. Bueno, y en el tema ahora del otro, de las áreas que se tienen que cumplir con... Bueno, ahora como está tan de moda las urbanizaciones, la normativa implica que estas urbanizaciones tienen que tener un 20% de área verde y no me refiero a un pastito o plantita o florcita que se ve muy bello, sino a un área boscosa, digamos, un área donde hayan árboles y el 20% tiene que estar en una sola área consolidada, no tiene que estar repartida por toda la urbanización. Tiene que estar en un área que esté destinada al 20% de especies de arbóreas que sean especies grandes, no de mediano corte. ¿Quién fiscaliza eso? La autoridad municipal. Cada uno de los municipios está a cargo de sus urbanizaciones porque forman parte de su municipio. Entonces tienen que hacer cumplir esa normativa. Hacerle ese seguimiento, ¿no? Para saber que efectivamente se está cumpliendo. ¿Hay deforestación en el área urbana, Sandra? Totalmente. Hay un ejemplo muy típico que se ve. Si uno se da una vueltita por todos los supermercados del municipio de Santa Cruz, te vas a dar cuenta que mientras más cemento parece que está mejor. Y me parece que no es lo correcto. Yo creo que los dueños de los supermercados, que ojalá nos estén viendo, que es la nueva tendencia mundial a tener árboles, ¿no? ¿Qué más no querer en toda esa playa de cemento unos cuantos árboles para inclusive dar sombra a los mismos compradores, a los mismos consumidores? Yo creo que aquel supermercado que desarrolla esta sostenibilidad en sus parqueos no solamente va a tener mayor accesibilidad de la gente, sino que la gente va a ir con mayor cariño, con mayor afecto, porque saben que ese supermercado está siendo responsable con el medio ambiente. Entonces, me parece que hay muchas áreas donde sí se puede hacer reforestación y no es tan difícil, sino siempre hay que tener un poquito de buena voluntad. Yo quería preguntarle si la deforestación tiene que ver con el cambio climático también. Tiene que ver, porque mientras menos cantidad de espacios verdes, o sea, de bosques, mayor la cantidad de áreas donde van a haber emisiones de... porque estas áreas que se deforestan van a ir para la parte agraria o para la parte de crianza de ganado. Y el ganado, por ejemplo, las heces que tienen el ganado despiden gas metano. Y este gas metano es uno de los principales gases de efecto invernadero, por ejemplo, que nadie le da importancia, pero si nosotros sumamos todas las vaquitas del planeta, yo creo que la cantidad de metano que genera esta especie es muy grande. Ah, mire usted, para que sepan, entonces, cuéntenos sobre los árboles en sí. ¿Cuántos árboles que usted por lo menos ubica ahorita? Yo sé que son varios, pero que alguno nos diga que son comerciales y que tal vez se están hasta extinguiendo. Por ahí me dice sí, por ahí me dicen, no, Ana Gabriela, cuéntenme, por favor. Por ejemplo, comerciales, valiosos, está la mara, también el tají, o el ocho. Hay varias especies que nosotros tenemos dentro del departamento que son especies maderables y que son muy finas, si quieres llamarle, y muy caras dentro de no solo el país, sino fuera del país también. Y cuando hablamos de plantar ahora, ¿qué es la función que cumple la universidad? Por ejemplo, las campañas, cuéntenos, por decirle, al año cuántas desarrollan. Porque son plantines que se trabaja con la comunidad, ¿no?, en varios lugares. Bueno, dentro de la Universidad Nacional Ecológica tenemos una filosofía, no solo de vida, sino también una filosofía de protección del medio ambiente. Y nosotros tratamos de que nuestros estudiantes desde el primer semestre se adueñen y se apropien de los árboles. Y entonces, cada inicio de semestre nosotros realizamos una actividad que se llama Sembrando Vida. Entonces, cada uno de nuestros estudiantes le damos un área determinada dentro de la universidad para que ellos mismos traigan un plantín, ellos lo plantan, y a lo largo de su vida profesional, ellos están prácticamente en la obligación de cuidarlo, ¿no? Porque cuando vas a reforestar algo, lo principal es cuidarlo. Es muy fácil hacer un huequito y poner una planta. Fácil. Pero cuidarla, ese es el reto que tenemos todos. Y esto pasa en todos los niveles. Es muy fácil hacer una reforestación, pero cuidar esa reforestación es lo que implica tiempo, cuidado y recursos económicos, porque hay que echarle agua, hay que fijarse que no estén los cepes por ahí, hay que sacarle las hierbitas. Entonces, es todo un afán que nosotros, cuando plantamos un árbol, tenemos que ser responsables de que ese arbolito tenga lo que tiene que tener para poder crecer. Bueno, un ingeniero formado en la Universidad Nacional Ecológica obviamente es vital, es muy importante, porque cumple función que es lo que justamente usted como jefa de carrera sabe que es uno, donde fuera que tuviera el trabajo, el desarrollo de ingeniero ambiental, se va a destacar porque sabe que ama la vida. Aquí se lo formó así. Así es. No solo los ingenieros ambientales formados en la ecológica están preparados y salen con esa filosofía de vida, de amar los árboles, ¿no? Sino que todos los profesionales en la UNED, los médicos, las enfermeras, los bioquímicos, las nutricionistas, los del área empresarial, los de derecho, los odontólogos, todos a lo largo de su vida académica, de estudio que ellos tienen dentro de la universidad, porque nosotros no solamente realizamos una o dos actividades al año, se realizan con los demás semestres muchas actividades de apoyo a la sociedad y de apoyo al medio ambiente. Entonces creo que cada uno de los profesionales que sale de la UNED sale con ese chip que nosotros tenemos que desarrollarnos siendo sostenibles con el medio ambiente. Qué tremendo, ¿no? Y gran responsabilidad además. Un ingeniero puede, si es convocado por una autoridad, ¿le puede hacer como un proyecto o un plan de reforestación? Sí, totalmente. ¿Están capacitados para eso? Sí, totalmente. De reforestar o de remediar un área, que sé yo, o de darle unas buenas prácticas para el manejo de áreas de bote. O hacer una evaluación de cómo se encuentra en el estado que está esa tierra. Una auditoría, totalmente, sí. Y inclusive de innovar para tratar de que ciertas actividades industriales o cualquier tipo de actividades no sean tan nocivas con estas áreas verdes que se tienen que proteger. Bueno, y áreas verdes que tengamos acá nosotros, que cuidamos y le decimos a la población, cuide usted también cuando vaya a tal lugar. ¿Cuál sería, como tipo, recomendación para ir cerrando la entrevista más o menos? Por ejemplo, tenemos el Curichilamadre, tenemos el cordón ecológico, tenemos los parques, que hay bastantes en la ciudad. Y si los vecinos y si nosotros en la casa tenemos la oportunidad de plantar un arbolito, no hallen como si fuera un estorbo, sino que forme parte de su casa, de su hogar, como un ser vivo que le proporciona múltiples servicios ambientales. Muy bien, qué bonito mensaje. Estuvo con nosotros la ingeniera Sandra Quiroga, le voy a pedir que se quede conmigo, por favor. Vamos a cerrar la entrevista, la entrega de este programa Uno Más, para que definitivamente compartamos. Hemos asumido a través de estos minutos de entrevista que debemos cuidar aquellos arbolitos que ya tenemos actualmente, más bien colaborar con que permanezcan y estén hermosos y muy bonitos, además de que ellos nos dan grandes beneficios a nosotros los seres humanos. Y no solo a uno, a todos, a todos los que respiramos y queremos tener ese aire puro. ¿Cierto? Bueno, muchísimas gracias por esa preferencia que tiene y por esa predisposición de buscarnos siempre en este horario. Y sabes que Une Educativa está para ustedes el programa de la Universidad Nacional Ecológica. Les decimos muchas gracias. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!